Vamos a regresar a Guanajuato porque mire, 16 estudiantes tuvieron una crisis de salud en su tele secundaria que está en San Pedro del Monte, ahí en León. Fueron 15 mujeres y un alumno de quienes se pensaba que habían sufrido una intoxicación, pero después de recibir primeros auxilios y atención hospitalaria, todo parece indicar que 5 se sintieron mal después de su clase de educación física porque no habían comido y el resto tuvo una especie de crisis nerviosa, ¿se imagina? ¿Se imagina? Colapsaron todos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Si la mente también escanija, ¿no?